El Partido Popular de Burgos presentará en la Diputación y en los ayuntamientos de la provincia una moción de apoyo a agricultores y ganaderos. En ella instarán al Gobierno a poner en marcha un plan de choque con 15 medidas para garantizar el futuro del sector. El PP critica que en las medidas medioambientales de la PAC esté primando la posición del Ministerio de Transición Ecológica sobre el de Agricultura. El papel del Gobierno autonómico está siendo especialmente importante gracias a una política de apoyo al sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo porque todas esas medidas se han pactado con el sector. Saludos, buenas tardes. Hoy los tractores se encuentran en Madrid a la espera de que finalmente sea esta tarde cuando el ministro Planas reciba a los representantes de las organizaciones agrarias que exigen respuestas a su larga lista de reclamaciones. Hoy además en el Ayuntamiento de Burgos el equipo de Gobierno ha anunciado el destino que quiere dar al mini ayuntamiento del barrio de Gamonal o al menos uno de los destinos. Quieren que albergue, entre otras actividades, un centro social para mayores donde puedan, por ejemplo, jugar a las cartas. Esta era una petición muy demandada, ha dicho hoy Andrea Ballesteros, tras el cierre de los salones de las cajas de ahorros. Se están cerrando también otros usos sociales, desde la propia Gerencia de Servicios Sociales, para poder sacar el máximo partido a este espacio, pero sí que queremos destacar que es el primero de muchos de los que queremos que haya en la ciudad de Burgos. Los comerciantes y hosteleros de Lerma han promovido una recogida de firmas contra los planes del equipo de Gobierno de prohibir los coches en la Plaza Mayor de la Villa Ducal. Insisten los empresarios en oponerse al plan del Partido Socialista, asegurando que supondría la quiebra del pueblo. Nos afecta muchísimo porque vivimos del turismo y la gente viene aquí, aparca, come y se va. Yo creo que sería una ruina en general para todo el Lerma. Y ahora vamos a ver el exceomo atribuido hace solo tres meses al pintor burgalés del siglo XVII, Mateo Cerezo. El cuadro es propiedad de una galería de Madrid y tras una exhaustiva restauración estará expuesto en la capilla de los contestables de la Catedral de Burgos hasta mediados de mayo. Destaca la fusión de referencias técnicas procedentes de Tiziano y Van Dijk. Mateo Cerezo fue un miembro destacado de la Escuela Madrileña del Pleno Barroco. Vamos ahora con los deportes adelantándoles que Burgos y Miranda siguen preparando sus próximos encuentros. En ambos casos se disputarán fuera de sus respectivos feudos. Los blanquinegros visitarán al Oviedo con los 19 futbolistas disponibles, mientras que a los rojillos les toca viajar hasta Barcelona. Los chicos de Alessio Lissi esperan aprovechar el mal momento del español para continuar acercándose a su gran objetivo, la permanencia en la categoría de plata en segunda. El objetivo nuestro es salvarnos y eso me transmiten desde el primer momento que llegué y creo que vamos todos a una para salvarnos y estoy seguro que lo vamos a conseguir. El frente que llega esta noche dejará chubascos débiles aún en la madrugada en el nordeste de la provincia. Lluvias, eso sí, que desaparecerán según avance el viernes y lo más destacado será la entrada de viento norte flojo que hará descender las temperaturas de forma notable, sobre todo en el norte de la provincia. Así está Madrid hoy. Decenas de agricultores y ganaderos se manifiestan ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para pedir soluciones ante la crisis del campo. La protesta se produce a la espera de que el ministro Luis Planas se reúna esta tarde con responsables de las organizaciones agrarias mayoritarias. En Burgos, el Partido Popular presentará en la Diputación y en los ayuntamientos de la provincia una moción de apoyo a agricultores y ganaderos pidiendo al gobierno un plan de choque con 15 medidas para garantizar el futuro del sector. El PP critica que en las medidas medioambientales de la PAC esté primando la posición del Ministerio de Transición Ecológica sobre el del Ministerio de Agricultura. El Partido Popular pide al gobierno un plan de choque para dar un futuro al sector agrario. Consta de 15 medidas que incluyen no depender de la importación de terceros países, revisar la ley de cadena alimentaria o un informe que analice el impacto en el medio rural de cada política agraria. Nos sumamos a esas reivindicaciones desde el Partido Popular y ampliamos algunas de ellas en ese bloque de 15 medidas que estamos convencidos que en caso de ser aplicados de modo inmediato permitirían dar un respiro a la actual situación, a la difícil situación que están viviendo nuestros agricultores y ganaderos. Los populares creen que hay un enfrentamiento entre el Ministerio de Transición Ecológica y el de Agricultura en el que prevalecen las exigencias medioambientales que el gobierno aseguran amplía más de lo que marca Europa. Apretando todavía mucho más al sector y yo creo que es evidente que es sobre el gobierno de España, sobre quien se tiene el foco puesto para que pida a Europa la flexibilización de la PAC. Ante las protestas que agricultores y ganaderos dirigen también a la Junta de Castilla y León. Ha habido una permanente colaboración con las organizaciones profesionales agrarias en los últimos años y eso ha hecho que los esfuerzos principales en el ámbito económico de la Junta de Castilla y León haya pasado por intensificar, por ejemplo, actuaciones como las concentraciones parcelarias. Destacan también el impulso a la diversificación de regadíos, la financiación de inversiones o la incorporación de jóvenes y mujeres al campo. En el ayuntamiento de Burgos, Vox ha anunciado hoy que llevará al pleno de mañana una proposición de apoyo también a los agricultores y ganaderos. Pedirán la derogación, en este caso, de todas las políticas incluidas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030. La situación del campo está en unos momentos críticos, están pasando una situación muy dura y esto se traduce en esa gran preocupación que tienen y desde el Grupo Municipal Vox no podemos más que apoyarles y reivindicarles y estar con ellos en estos momentos. Todo viene o es consecuencia de estas políticas agrarias desde la Unión Europea, el Pacto Verde. En medio de alguna solicitud de reprobación al ministro de Transportes, el vallesoletano Óscar Puente, por haberse referido a Castilla y León como un geriátrico a cielo abierto, el senador socialista por Burgos, Ander Gil, ha restado hoy importancia a las palabras de Puente, acusando a los socios de gobierno en la Junta, al PP y a Vox, de tener la piel muy fina, han dicho. Dice Ander Gil que el vicepresidente García Gallardo no puede dar lecciones cuando él ha insultado a colectivos como el LGTBI o las mujeres víctimas de la violencia machista. El presidente del PP en Burgos, Borja Suárez, ha afirmado que las declaraciones del ministro Puente desprecian a los habitantes de la provincia. Han sido unas declaraciones muy desafortunadas, muy brutas, propias de un bruto y eso lo que hace es despreciar a todos y cada uno de los habitantes de Castilla y León y también, como no, a todos los habitantes de Burgos. Si esto es lo mejor que ofrece un gobierno socialista a los castellanos y leoneses, lo mejor también es que se vaya. Creo que tienen la piel muy fina y que antes de exigir ninguna explicación a nadie, lo que debieran hacer es practicar esa corrección que exigen a los demás en primera persona. Ander Gil ha realizado estas declaraciones respondiendo a preguntas de los medios en una rueda de prensa que le ha traído a Burgos este jueves para expresar estupefacción e indignación acerca de las supuestas negociaciones del Partido Popular con el independentismo catalán, sopesando una posible ley de amnistía. El expresidente del Senado ha acusado a los populares de engañar a la ciudadanía por haber criticado la acción del gobierno y apoyado manifestaciones, ha dicho, cuando ellos, ha afirmado, intentaron lo mismo. En el Ayuntamiento de Burgos, Partido Popular y Vox presentarán mañana en el Pleno una moción de urgencia para instar al gobierno a cumplir con su compromiso de financiar con 2.400.000 euros el nuevo mercado norte. Una proposición que han decidido presentar tras la respuesta dada por el Ejecutivo Central a los diputados populares, confirmando que a día de hoy no se prevé partida en los presupuestos generales del Estado para el mercado burgalés y que las líneas de ayuda vinculadas a los fondos europeos ya han finalizado. Una respuesta que no ha sentado nada bien en el Ayuntamiento de la Capital, que contaba con ese dinero para afrontar parte de la inversión del nuevo mercado de abastos de la Plaza de España. Se comprometió, recordaremos, a poner el mismo dinero, el gobierno de España, que la Junta de Castilla y León, esos 2,4 millones de euros, de los que a día de hoy no sabemos nada. Nos parece una vergüenza que se venga a la ciudad de Burgos a hacer anuncios cuando hay campaña y luego, cuando se habla de realidades, pues ese presupuesto no esté en los presupuestos generales del Estado. El Grupo Municipal Socialista, por su parte, además de llevar tres proposiciones al Pleno de mañana, también preguntarán la sesión por la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031. Recuerdan que en mayo de 2025 habrá que presentar el proyecto mientras proponen la creación de un Consejo Asesor de Cultura que dé forma al relato iniciado y también la búsqueda de la implicación económica de la Junta. Por otro lado, propondrán al equipo de gobierno que los campos y polideportivos de la ciudad, donde se disputan partidos cada fin de semana, cuenten con un servicio de ambulancia para garantizar la seguridad de todos los deportistas, tal y como ocurre ya en Pallafría. Se reúnan con las distintas federaciones, que al final son las últimas responsables de las competiciones deportivas, y las asisten, de la manera que sea necesaria, a que cumplan con las mismas necesidades que están haciendo en Pallafría en el resto de campos municipales, tanto de fútbol, de baloncesto, de voleibol o de cualquier evento deportivo. El próximo miércoles 21 de febrero, el mini ayuntamiento de Gamonal dejará de atender de forma presencial a los ciudadanos para comenzar su traslado a Los Bajos en la calle Sonsoles-Balbé. Pero el edificio de ese mini ayuntamiento no se va a cerrar a Calicanto, sino que tendrá un nuevo uso. El equipo de gobierno ha decidido que albergue, entre otras actividades, un centro social para mayores, donde puedan, por ejemplo, jugar a las cartas. Esta era una petición muy demandada, ha dicho hoy Andrea Ballesteros, tras el cierre de los salones de las cajas de ahorro. Lo que tenemos ahora es que, bueno, trabajar en temas de personal para poder dotar de consejeros al centro. Principalmente eso es lo único que quedaría. Pero ya lo que es la previsión de a qué se va a destinar, como digo, va a ser un centro social para ocio de nuestros mayores y de quien quiera acercarse a jugar a las cartas o a aquellos juegos que se consideren juegos de mesa y también destinado a otras actividades de uso social que también desvelaremos en las próximas semanas. El 20% de la partida de mantenimiento de parques infantiles se emplea en reparaciones de columpios por vandalismo. Es decir, unos 57.000 euros se gastan en solucionar el gamberrismo. Así lo ha destacado hoy el concejal de Medio Ambiente, indicando que los columpios son elementos muy caros de reparar. También ha puesto el acento en los daños por mordedura de perro en los columpios del parque infantil de la plaza Guadalajara, detrás de la iglesia de San Julián. El equipo de gobierno hace un llamamiento al civismo. El uso inadecuado de esos parques produce roturas que realmente estos elementos son caros, son caros de mantener y de reparar. Llama la atención un sitio puntual, de verdad, el parque infantil de Guadalajara, detrás de la iglesia de San Julián, donde es destacable el daño que hay por mordeduras de perros. Son caros, hay que ponerles buenos, tienen una gran seguridad y por eso pido al civismo. El presupuesto del Ayuntamiento de Aranda de Duero para este 2024 se va a aproximar a los 50 millones de euros. El equipo de gobierno lo ha presentado hoy en rueda de prensa, explicando que han incluido los remanentes de tesorería del año pasado en unas cuentas que apostarán por la inversión en el mantenimiento de infraestructuras. Están previstos 2.270.000 euros para mejorar la urbanización de las calles de Aranda, a los que se suma otro medio millón para el arreglo de aceras. Las instalaciones deportivas municipales recibirán 2.630.000 euros en mantenimiento y mejoras de accesibilidad. Otros 600.000 euros se destinarán a remozar las zonas verdes. También se darán los primeros pasos para el futuro campus universitario y para contar con más suelo industrial a través del desdoblamiento del polígono industrial de Prado Marina y el Puerto Seco. Se van a invertir 200.000 euros para la redacción de un proyecto para el desdoblamiento del polígono Prado Marina. Como es sabido, nuestra ciudad carece de suelo industrial de tamaño y características adecuadas para la instalación de grandes empresas. Tenemos un emplazamiento privilegiado, un emplazamiento geográfico privilegiado y sin embargo no tenemos suelo industrial. Nos vamos ahora a Lerma porque allí sigue creciendo el malestar entre los vecinos de la villa y en particular entre los comerciantes por la intención de prohibir el estacionamiento de coches en el centro del pueblo por parte del ayuntamiento. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Lerma han recogido firmas en contra de la ordenanza de regulación del tráfico que pretende aprobar el ayuntamiento para sacar los coches de la Plaza Mayor y sus alrededores. Como veis en el cartel no estamos de acuerdo. Nos afecta muchísimo porque vivimos del turismo y la gente viene aquí, aparca, come y se va. Dicen que los problemas que pretenden solventarse con esta regulación al tráfico no están justificados. En ello también insiste el exalcalde Diego Peña. Porque no hay ningún dato de ningún problema de tráfico, de atropellos, de medio ambiente como se argumenta. Pero no es el único que mantiene esta opinión. ¿Hay problemas entre los peatones y los coches? ¿Cuándo le hay? Venid un lunes o simplemente hoy a las 8 de la tarde a ver cuántos coches hay. Denuncian que esta prohibición de que los coches lleguen al centro del pueblo tendría unas importantes consecuencias económicas. Yo creo que sería una ruina en general para todo el lerma. Creo que sería un suicidio. Si no pueden parar para comer, no van a volver. Pero también consecuencias para los más mayores con problemas de movilidad y los papás con carritos. Desde gente joven que tiene niños y subir la calle mayor con un cochecito hay que subirla. Y gente mayor que no puede subir si no es en coche. Ahora los lermeños solo esperan que sus quejas lleguen a la alcaldesa y que esta ordenanza no siga adelante. Y les contamos también que la Junta de Castilla y León está preparando ayudas de 400 euros para los receptores HD que están teniendo que comprar los habitantes de zonas rurales de sombra para poder seguir viendo la televisión, ahora que han finalizado las emisiones en definición estándar. Ayer el presidente Alfonso Fernández Mañueco hizo el anuncio. Se habilitará una línea de ayudas dotada inicialmente con medio millón de euros. Las solicitudes podrán presentarse telemáticamente en la sede electrónica de la Junta o presencialmente en cualquiera de los registros previstos a partir del día en el que estas ayudas se publiquen en el BOCIL. Solo se podrá pedir una ayuda por domicilio. Pues sí. La Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos muestra hasta el 17 de mayo el exceomo atribuido hace solo unos meses al pintor barroco-burgalés Mateo Cerezo. La obra es propiedad de una Galería de Arte de Madrid que se la compró a un particular. Sus características hacían sospechar que su autor fue un miembro de la Escuela Madrileña de este periodo artístico. Y el pasado mes de noviembre el Catedrático en Mérito de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla confirmó que este óleo es obra del pintor del siglo XVII Mateo Cerezo. Tras una restauración permanecerá expuesto tres meses en la Catedral bajo el nombre y aquí el hombre. Hay pinceladas que pocos pueden hacer de gran nivel. Aquí los ojos son evidentes que son de gran artista. Cuando preguntamos a don Enrique Valdivioso, que publicó y que tiene bastante más experiencia que nosotros, nos dijo que efectivamente era una obra de Cerezo. Una cosa que después de la restauración era una idea que teníamos, pero hay que trabajarla. El Burgos Club de Fútbol sigue preparando con normalidad la salida del fin de semana al Estadio Carlos Tartiere de Oviedo con la incorporación al trabajo grupal de Ander Martín. En el día de ayer, Bolo tiene a todos sus jugadores disponibles, con las conocidas excepciones de los lesionados de larga duración, Esteban Sabelich y Raúl Navarro. Recordar que el Real Oviedo está justo por detrás de los blanquinegros en la clasificación a solo un punto de distancia. Estas imágenes que estamos viendo corresponden al entrenamiento de esta mañana en Castañares. Hablamos ahora de balonmano porque el Ubu San Pablo se complicó sus opciones de ascenso directo el pasado fin de semana al perder el liderato de División de Honor Plata tras dos meses al frente de la tabla. El Ubu San Pablo cayó el sábado 29-26 en Alicante ante el Agustinos y de esta forma cedió el liderato de División de Honor Plata dos meses después de auparse a lo alto de la tabla. El equipo de Roy Sánchez se ha enfrentado a un calendario complicado en las últimas semanas y esto le ha llevado a un pequeño bache en el que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros. Una dinámica negativa que ha aprovechado Guadalajara, que acumula 31 puntos para recuperar la posición de privilegio con dos puntos de renta sobre los sidianos. Los burgaleses además ven como el caserío de Ciudad Real, con quien tienen perdido la veraz particular, son terceros a solo dos puntos, lo que complica la aspiración de acabar la fase regular en primera posición, un hito que permitiría ascender de manera directa a Liga Sobal. Con la nueva realidad clasificatoria, al Ubu San Pablo se le ha reducido al máximo el margen de error si quiere evitar jugarse todas sus opciones en un play-off final por el ascenso y cuando quedan 11 partidos por delante necesita enderezar el rumbo para llegar al trascendental duelo del 28 de abril en el plantío ante el Guadalajara con sus posibilidades intactas. Esta mañana el equipo rojo y negro ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Caja de Burgos. Ya son ocho los años en los que el Ubu San Pablo ha recibido el apoyo de la entidad. En lo estrictamente deportivo, los ciudadanos preparan la visita del Zamora Enamora, colista de la clasificación con solo seis puntos. Será baja para ese partido Asier Pedro Arena, pendiente de conocer el alcance de su lesión de rodilla. A pesar de la diferencia clasificatoria, los burgaleses no se fían de un rival más peligroso de lo que refleja la tabla. Zamora es un resumen de la liga esta, que puede pasar cualquier cosa, que tienes que estar súper atento. Zamora fue capaz de empatar en Antequera, o sea, no va a ser ni un partido fácil, ni un partido que podamos rotar, ni podamos tomárnoslo como probaturas, ni nada. Es un partido que tenemos que salir a cuchillo para ganarlo y ver nuestro camino, seguir nuestro camino y sumar dos puntos. Les dejamos ya con el pronóstico del tiempo de la mano de Daniel Angulo. Pasen buena tarde. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. En la imagen del satélite Meteosat de esta mañana vemos claramente esas bandas de precipitación que entraban por el oeste-suroeste correspondientes a una bolsa de aire frío que ya esta tarde traerá las lluvias y los chubascos al resto de la península ibérica, puesto que de momento solo teníamos, como vemos en el este y en nuestra provincia, nubes altas. Mañana el frente ya estará alejándose hacia Francia y volverán a instalarse las altas presiones. Con ello, todavía a primeras horas habrá chubascos, pero luego estos desaparecerán, imponiéndose otra vez la estabilidad, eso sí, mañana con descenso notable de temperaturas. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 16 de febrero. En el norte y nordeste, todavía por la mañana algunos chubascos, pero tenderán a desaparecer ya a primeras horas de la mañana, quedándose luego con nubes y claros. Bajada de temperaturas al entrar viento del norte flojo. Mañana las máximas, frente a los 20 grados que se están registrando hoy en el Valle del Ebro, se van a quedar sobre 14 o 15 y las mínimas entre 2 y 4. También por el este algún chubasco a primeras horas, que tenderá a desaparecer rápidamente, quedándose luego con nubes y claros y descenso notable de temperaturas máximas como mucho de 11-12 grados. Centro y oeste, cielos algo nubosos por la mañana, quizás alguna llovina de madrugada, luego tendiendo a quedar con nubes y claros a partir del mediodía y por la tarde, pero con viento del norte flojo y ambiente bastante más fresco que hoy. Máximas, como vemos, de 11-12 grados tan solo y mínimas de 1-2. En el sur, nubes y claros ya por la mañana, tendiendo a quedar poco nuboso a partir del mediodía. Bajarán aquí también las temperaturas, aunque algo menos que en el norte, con máximas de 13 grados y mínimas entre 0 y 2. Y por la sierra, algún chubasco de madrugada y a primeras horas de la mañana y luego cielos poco nubosos por la tarde, con descenso también de temperaturas. Mañana en Burgos Capital, por la mañana, a primera hora algún chubasquillo, luego nubes y claros. Descenso de temperaturas tanto diurnas como nocturnas. El sábado tendremos una jornada ya más soleada y con ascenso de temperaturas, aunque el domingo volverán a llegar algunas lluvias por la tarde y por la noche. Y el lunes, tiempo estable, pero con temperaturas más bajas. Dice el refrán que por San Valentín, almendros en flor y mozos en amor. Lo primero al menos se está cumpliendo en algunas zonas de la provincia. En el sur, en el un cielo de nubes altas. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo Clínica Dental.